Música Bueno, los trabajos consistieron en hacer una primera barrera, una sub de roca vinculada, y luego se realizó un cuenco, aguas abajo, con un umbral de fondo. El objetivo de estos trabajos que se hicieron es frenar la erosión del cauce y proteger las márgenes y así terminar en definitiva protegiendo la estructura del puente. Bueno, este trabajo lo hicimos en conjunto, Vialidad Nacional, digamos que quien es encargado de proteger la infraestructura vial y nosotros que tenemos la jurisdicción sobre los cauces alugionales, decidimos unir nuestros recursos para poder proteger el puente del arroz de los pozos que se encontraba en una situación de peligrosidad. Es el primer trabajo que se hace en cauces de esta manera, también es novedosa el trabajo que hizo Vialidad Nacional a través de esa sub de roca vinculada, el primero en la provincia, que está mostrando tener muy buenos resultados. Y sí, es una intervención que se ha hecho con un proyecto asociado y con una utilización de los recursos de manera eficiente, que hoy nos está dando muy buenos resultados. El puente ha dejado de ser una estructura que se encuentra en riesgo para estar operativo.